El Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM, regresa este 2019 en su novena edición con el sello que lo ha caracterizado al mostrar cine crítico, de autor, arriesgado y subversivo que se aleja de las propuestas ofrecidas por las grandes salas comerciales. Abril Alzaga y el cineasta Michel Lipkes, director ejecutivo y artístico del festival respectivamente, precisaron algunos detalles de esta edición con esencia universitaria que se realizará del 28 de febrero al 10 de marzo. FICUNAM refleja. El espíritu humano, Eva Saniori, el evento contará con la participación de figuras reconocidas nacional e internacionalmente en los foros de discusión, mesas de diálogo, presentaciones de libros, clases magistrales y como parte del jurado de las distintas categorías que compone la sección oficial del festival. Lipkes afirmó que se espera la presencia de la cineasta francesa Claire Denis, cuya película titulada High Life tendrá su estreno en México como película de apertura de la novena edición del certamen y lamentó que el cineasta catalán Pérez Portabello no asistirá a la clase magistral que impartiría. En cuanto a la selección de los títulos presentados en esta edición, Michel Lipkes expresó que le interesan los cineastas que buscan y exploran su relación creativa con el mundo exterior dejando a un lado las guías de la BC del cine. Son cineastas donde el quehacer cinematográfico es muy personal, van a ver un cine de autor que se sale de los cánones religiosos, a diferencia de años anteriores en los que la gratuidad de las proyecciones estaba limitada a estudiantes universitarios. Esta edición contará con entrada gratuita en las salas pertenecientes a la Universidad Cine Viva México. Salma Hayek se emociona al entregar BAFTA a Cuarón. En este momento para la UNAM es mucho más importante convocar al sector joven y el dinero es un factor que impide que vengan. No queremos que haya ningún tipo de ataduras ni queremos limitarnos solamente a los estudiantes. En este caso queremos convocar a todos los jóvenes de la ciudad y la única forma es hacer la reforma gratuita. Aseveró Abril Alzaga. Entre las novedades con las que contará el evento, se encuentra un seminario titulado El Público de El Futuro, así como Atlas, una nueva sección integrada por 43 títulos que presenta el panorama de lo más destacado de El Cine Contemporáneo Mundial y el concurso catapulta que busca impulsar el proceso de desarrollo y finalización de proyectos cinematográficos de autor. Gracias por ver el video.